Los sistemas operativos usados para los teléfonos móviles, celulares o smartphones son muchos. Pero hay dos que se destacan, porque ocupan casi todo el mercado de la telefonía móvil, el Android y el iOS. Seguido, pero con muchas diferencias, están Jorgito, Symbian, BlackBerry OS, Windows Phone y otros. Cada fabricante de teléfonos móviles elige el sistema operativo que introducirá en su smartphone. Sí, Maylin, por ejemplo, de los menos conocidos está el Symbian, propiedad de Nokia, Windows Phone desarrollado por Microsoft, utilizado básicamente para terminar esta gama alta de Nokia, BlackBerry OS para RIM, que es la empresa fabricante de los BlackBerry, entre muchos otros. Pero hablemos de los dos sistemas operativos más usados en Cuba, el Android y el iOS. Es Leiberg Gómez, que nos dará los detalles desde el centro de negocios de Miramar, donde se encuentra la presidencia de Texas. Adelante, Leiberg. Sí, gracias, Maylin, Jorgito. El sistema operativo Android, además de ser el más utilizado, es reconocido por su flexibilidad y facilidad. Por su parte, el iOS es valorado por su eficacia, robustez y, sobre todo, seguridad. Para acercarnos a este tema tan interesante, regresa a nuestro espacio un amigo indiscutible de Conexión Cuba. Samada, es un placer tenerlo de vuelta a Conexión Cuba, sobre todo porque cada una de sus entrevistas es una clase para el equipo de nuestro programa. Me gustaría comenzar el diálogo conociendo qué es un sistema operativo para móvil. Gracias por la invitación, me siento muy agradecido de tener esta oportunidad y me haces una pregunta muy interesante. El sistema operativo de los dispositivos móviles no es más que el programa a bajo nivel que se instala en estos dispositivos para que sirva de interfaz, tanto con el hardware del equipo como con las aplicaciones que se le instalan después para el uso común, que es lo que ven los usuarios. Ingeniero, ¿cuál es la principal diferencia entre iPhone y Android? Bueno, hay muchas diferencias, pero me preguntaste la principal y la principal es indiscutible. iPhone usa un sistema propietario, o sea, solamente la marca iPhone es la que tiene su sistema operativo propio, muy conocido por iOS. Y el resto de las marcas del mundo, en su gran mayoría, no somos absolutos, pero en un porciento bastante representativo, usan Android. Entonces, eso trae, por consecuencia, que hay algunas diferencias que los usuarios van valorando más o menos. O sea, al existir menos dispositivos iPhone, es muy fácil para los creadores del sistema operativo personalizarlo y hacer un dispositivo que sea bastante seguro, que sea muy compatible con la mayoría de las redes. En cambio, los creadores de otros dispositivos donde instalan el sistema Android, tienen que jugar con muchos elementos porque constantemente están en movimiento. Por eso es que se dice comúnmente que son un poco menos seguros. Y es precisamente porque no tienen la posibilidad de estar tan personalizados. Ingeniero, mucho se habla sobre los teléfonos de gama baja, de gama media y gama alta. ¿Cuál es la diferencia? Es una pregunta, querido amigo, muy controversial hoy y que es bueno que me den la oportunidad de dar un aporte a nuestros usuarios sobre esto. ¿Por qué te lo digo? Porque lo normal es que las personas decidan hacer la compra de un teléfono en función de lo que ven. O sea, una pantalla grande, un buen procesador, varios gigas de memoria o una cámara de varios megapíxeles, definen para la mayoría de los usuarios lo que es un teléfono de gama alta. Y realmente no es lo que más se valora por el fabricante del teléfono. Un fabricante de teléfono define los teléfonos por categorías. Y las categorías están estrechamente relacionadas con la circuitería del teléfono a lo que normalmente le llamamos modem, que es el elemento fundamental que interviene en la conectividad del teléfono. De hecho, hoy en día están hablando de 16 tipos de categorías para 4G. Y ese modem define las velocidades de transmisión tanto en subida como en bajada, o sea, lo que normalmente se conoce como uplink y downlink, que da realmente la posibilidad de que el usuario tenga altas prestaciones en el teléfono y pueda disfrutar de ellas a plenitud. Leiber, con esta afirmación que acabo de hacer, no estoy demeritando para nada el resto de las funcionalidades del teléfono que también son importantes y además se adaptan a las cualidades de cada usuario. Por ejemplo, si eres una persona que realmente no tienes buena visión, es lógico que lo más importante para ti sea tener una pantalla grande. Si eres un joven de los que tenemos hoy en nuestras redes jugando constantemente, necesitas tener mucha memoria y un buen GPU para poder explotar tus funcionalidades. Si eres alguien que te gusta tomar fotografías y subirlo a tus redes sociales, por supuesto es importante tener una buena cámara. Sencillamente te quiero decir con esto que es un complemento de muchas cosas, pero insisto, el valor importante de un teléfono está en su categoría, que está estrechamente relacionada con su circuitería. Interesante su respuesta, al igual que las anteriores. Le propongo hacer un alto en nuestra conversación y regresar en solo segundos. ¿Le parece? Vamos allá. Adelante. El sistema operativo IOS cuenta con una tienda de aplicaciones, la conocida App Store. En el caso particular de nuestro país, al tratarse de una empresa norteamericana y ser de naturaleza tan proteccionista, esta tienda de aplicaciones tiene bloqueado su acceso desde Cuba. Por lo que adquirir las aplicaciones es todo un problema. También resulta muy complejo publicar aplicaciones cubanas en la tienda, por lo que se pierde la posibilidad de emplear en estos dispositivos las aplicaciones móviles desarrolladas en nuestro país. Por ejemplo, Nauta, Transfer Móvil, ETK, Utiletexa, entre otras. Sin embargo, los terminales de la manzana son 100% compatibles con nuestras redes. Y al ser dispositivos de gama alta, tienen un desempeño sobresaliente, tanto en el uso diario como en la navegación en redes 3G y 4G. Seguimos en Conexión Cuba conversando con el ingeniero Osamada sobre los diferentes sistemas operativos para teléfonos móviles. Ingeniero, ¿qué son los sistemas operativos que más abundan en nuestro país? Bueno, el comportamiento del uso de los terminales que tienen instalados sistemas operativos en Cuba es igual que el mundial. Nosotros, aproximadamente el 76% de nuestros usuarios usan sistemas Android aprovechando sus ventajas y aproximadamente el 22% de los usuarios que tenemos en nuestra red usan iOS aprovechando también sus ventajas. Ahora te voy a comparar algunas ventajas y desventajas para que veas que todo es adaptable al usuario. La mayoría de los usuarios se van por el uso de Android justamente porque es un sistema muy flexible, porque tiene un repositorio de aplicaciones muy grande y hay muchas personas generando aplicaciones para Android. Entonces, se puede encontrar en la red, tanto en el Play Storage de Google como en muchos otros repositorios, aplicaciones interesantes para un diverso cúmulo de usuarios. La desventaja es un sistema menos robusto y levemente inseguro con respecto al de iOS. En iOS es un sistema más seguro, muy personalizado, precisamente porque sus creadores le dedican todo el tiempo a un solo sector de mercado. Esto trae una gran desventaja y es que su repositorio es difícil de alcanzar desde muchos países, incluyendo el nuestro, pero el consejo en sentido general es que cada usuario debe adaptarse a sus necesidades. Por eso me es muy difícil decir que uno es mejor que el otro, para nada. Ambos tienen ventajas y desventajas. Es el criterio del usuario el que define cuál es el uso. Ingeniero, ¿qué sistema operativo se adapta más a nuestras condiciones y a nuestra red nacional? Bueno, realmente la adaptación a la red y a nuestros parámetros no tiene nada que ver con el sistema operativo. Le decimos a nuestros usuarios que lo que tienen que asegurarse es tener un terminal que cuente con las bandas con que se trabaja en la red cubana y para el caso de la 4G, tener a un SIM. Con eso basta para disfrutar del servicio. Bueno, pues muchísimas gracias por la información brindada siempre. Es un placer para nuestro equipo contar con sus conocimientos que, por supuesto, ayudan a que crezca nuestra cultura informática. Regresaremos siempre buscando más información que usted brinda para nosotros. Aquí estaremos. Colegas, esta ha sido mi conexión. Ahora devuelvo la señal al estudio. Gracias a Leiber, ¿tu teléfono es Android o iOS, Maylene? Mira, Jorge, mejor no te respondo. Pero tanto los dispositivos Android y los iOS tienen un rendimiento sobresaliente en todo tipo de escenarios. Por hoy cerramos el tráfico de información. Es todo en nuestra conexión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!